Y llegó el Ministerio de Santiago Ha llegado la hora de actuar De luchar por un nuevo ideal Saca el miedo de tu corazón Y prepárate a dar lo mejor Empezó la batalla y te está llamando el Señor Vamos a anunciar lo que hemos visto Lo que hemos oído a la humanidad Vamos a restaurar que se abran las puertas De una nueva tierra, Jesús nos dará Vamos a anunciar lo que hemos visto Lo que hemos oído a la humanidad Vamos a restaurar que se abran las puertas De una nueva tierra, Jesús nos dará Oh, 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 la, 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 la Oh, 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 la, 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 la Oh, 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 la, 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 la Oh, 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 la, 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 la ¡Hey! No nos llama a una misión Anunciar su evangelio al mundo Solo tienes que escuchar su voz Y de aquellos que tienen dolor Y podremos hacer la civilización del amor Joven, vamos a anunciar Lo que hemos visto Lo que hemos oído A la humanidad Vamos a restaurar Que se abran las puertas De una nueva tierra Jesús nos dará Vamos a anunciar Lo que hemos visto Lo que hemos oído A la humanidad Vamos a restaurar Que se abran las puertas De una nueva tierra Jesús nos dará Oh, 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 oh Oh, oh, oh La, 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 la Oh, 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 oh Vamos A decirle a la gente Vamos Que Jesús está vivo Vamos Que la fuerza de su gracia Transforma el corazón Llamo a tu hermano Y a tu vecino Llamo a tu padre Y a tus amigos Grítale al mundo Que Cristo vive La llego para su amor Y con eso